Está con nosotros Marcelo Longobardi, como prometimos al arranque. Y saben ustedes que en los últimos días, en la radio, el señor Longobardi... Marcelo, ¿cómo anda? Bueno, empezó a poner condiciones. ¿Vos escuchaste lo que dijo, no? Empezó a poner condiciones y desafió, desafió diciendo que él fue originalmente el que trajo las preguntas incisivas a la televisión argentina. Que yo de alguna manera lo copiaba al señor Longobardi. Entonces, le propongo, le damos la oportunidad de que se encargue él en este momento de hacer el reportaje. De última, si baja el rating, es culpa de Longobardi. Conducí vos, conducí vos, Marcelo. ¿Qué tiene para decir el periodista más escuchado de la República Argentina? Te voy a hacer las preguntas. Libertad absoluta, Longobardi. ¿Están seguros? ¿Están seguros? Ok. ¿No te lo metan a pecho? No, no, les hago preguntas en serio. Este es bravo de verdad. Este es bravo de verdad. ¿No te parece que todo lo que hablaste es viejo? ¿Es viejo desde el punto de vista informativo? No, desde el punto de vista de lo que pasa en Argentina. Y me parece que eso que contaste ya pasó. No, creo que no. Creo que no pasó. Creo que es un germen peligrosísimo que está vivito y coleando y al cual tenemos que estar sumamente atentos si queremos construir un país mejor. ¿Vos crees que ya hubo algún acuerdo entre los jueces federales y el gobierno? Absolutamente, Marcelo. Yo creo que sí. Y creo que además lo más grave no es solamente el pacto que hay entre los jueces y el gobierno. No, pero no te pregunto y te pregunto en serio. Impresionante, impresionante. No, no, no es en serio. Sino que además, Marcelo, hay una tremenda naturalización por parte de la gente y por parte de nosotros también los periodistas que hablamos de los pactos entre los jueces y el gobierno como si fuera algo normal, habitual, que es común que ocurre. La verdad que es muy grave. Del partido. ¿Qué crees que pasó con Nisman? A Nisman creo que lo asesinaron, pero no tengo información suficiente para argumentar por qué ni con qué motivo. Si hoy me decís, tenés que decirlo sí o sí, aunque no tengas la información para probarlo, diría que hay algún tipo de injerencia de algún servicio de inteligencia extranjero con alguna parte de los servicios de inteligencia argentino. Lo conocí a Nisman, leí muchas veces parte de sus reportajes, pude conversar con él y no tenía absolutamente para nada una personalidad suicida. No tengo ninguna duda que no se suicida. Bueno, ¿puedo ir? No. No, no, no. Te tenés que quedar al reportaje de verdad. Te tenés que quedar al reportaje de verdad. Se lo tomó a pecho, ¿viste? Yo te dije. Se lo tomó a pecho. Era peligro algún momento, pero entre nosotros. Bastante bien, se ve bien. Sí, se le rebusca bastante bien. Bastante bien, se ve bien. Le ver bien en esto. Marcelo, ¿en qué momento de la Argentina, de tu ejercicio del periodismo, sentiste que había un mayor nivel de censura hacia el trabajo nuestro, ese trabajo que realizamos? Vení ejerciendo el periodismo, digamos, desde el 83 a la fecha. ¿Cuál fue el peor momento para el ejercicio del periodismo, según tu experiencia? Yo estuve, hubo dos momentos. En este ciclo. Uno, con vos, en el 2006, 2007, cuando nos fuimos de América, que era una situación muy densa, ¿no? O sea, la verdad que era un momento complicado. Y después cuando me echaron de Radio 10, ¿no? Que fue una buena idea, ya viejo, pero realmente ya aburra todo el mundo. No, 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 aburre, contame, aunque sea sintéticamente bueno, ¿cómo fue que...? Bueno, todo el mundo lo sabe cómo fue. Lo que pasa es que me parece que fue hecho de modo tal de que yo me quedaba sin trabajo. Tuve suerte y conseguí trabajo, pero me parece que ahí estaba dado el intento de censura, de que al echarme a fin de diciembre yo me quedaba sin laburo por un año, digamos, ¿no? Y bueno, por suerte eso no pasó porque tuve mucha suerte, porque tuve mucha suerte realmente. Así que yo destacaría esos dos momentos. En general, el ambiente no es el mejor, digamos, ¿no? Bueno, Marcelo, vos sos un tipo, hoy lo decíamos en la radio en broma, pero esto es muy cierto, que hace 15 años que lidera el rating en audiencia a nivel radial. O sea, el tipo más escuchado de la Argentina hace 15 años en la radio. Bueno, no yo, ¿no? Es un equipo... El programa, el programa que vos conducís. ¿Cómo se siente la censura? ¿Cómo una persona que tiene, insisto, mucha gente que lo sigue, mucha gente que escucha las editoriales, mucha gente que escucha su opinión, ¿cómo siente esta censura? ¿Cómo siente el quedarse sin trabajo? A ver, yo no tengo hoy censura porque tengo una... hoy tengo lo contrario, tengo una... laburo en un ambiente de libertad, francamente, extraordinario. Lo que percibís es un ambiente de presión, digamos, hoy en día, ¿no? Un ambiente en donde uno dice algo y te puede contestar cualquier verdura, o que pasa cualquier cosa, o que un robo puede ser una apretada, así lo sentís en esos términos, digamos. Hoy censura yo personalmente no tengo. Pero digo en su momento... Y creo que usted tampoco, ni acá, ni en la radio. No, 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 total libertad. Cuando tuviste que dejar de trabajar, Diego, en ese momento, ¿cómo lo viviste? No, horrible, una cosa muy desagradable, por supuesto, ¿no? Porque la verdad es que sentirse censurado es muy feo. Ese fue un despido que tuvo como trasfondo el intento de que el gobierno... Cristina no me escuche más, era una cuestión de Cristina contra mí personalmente, digamos. ¿Eso estás convencido? ¿Que la orden la dio la Presidenta de la Nación? No, no tengo duda. Sinceramente, ¿sabés qué? O tenés la información. Sí, creo que no. No es que lo... Te publicó en un libro, lo publicó Edith Unino. Edith Unino. Edith Unino. Hay capítulos de historia, de artículos, libros, hay sobre el tema. Que Cristina ordenó censurarte. Vos recién decías, el otro momento de censura es que vivimos juntos en América en la época de Néstor Kirchner. Que fue un momento largo que era ese momento, era muy pesado. Tremendo. Ahora te voy a preguntar, ¿qué conclusión sacaste? Yo te voy a decir la que saqué yo, pero mostrémosle a la gente. Recordemos aquel momento de lo que era la apertura de aquel programa que gracias a la generosidad de Longobardi se llamaba Fuego Cruzado. ¿Me puedo meter yo que no estaba en el programa? ¿Qué sentiste? No, claro, me acordé de algo muy vívido, digamos, del hecho de que esa apertura fue hecha en relación a lo que pasaba en ese momento. Que ya había un ambiente muy pesado, digamos, para hablar por la tele, para dar un punto de vista, para hacer un reportaje, para opinar, ¿no? Esa apertura estaba relacionada con aquel ambiente que ya había en Argentina en 2006, ¿no? Yo me acuerdo, en este caso, no voy a hablar como periodista, voy a hablar como hijo de Alfredo Leuco. Yo en esa época era chico, 2006 tenía 15 o 16 años, depende del mes. Sufrimos mucho. Y yo me acuerdo realmente, me acuerdo de un momento muy traumático en mi familia. O sea, en el punto de vista familiar, ¿cómo fue en tu caso? Yo me acuerdo de él triste, preocupado, ofuscado. Sí, sí, era un programa, era un parto, era un sufrimiento. No nos divertíamos, era un ambiente de tensión con el canal, con el gobierno, presiones sobre los avisadores. Era una cosa realmente muy, una cosa desagradable. Bueno, fue una de las primeras veces que se registró esto de, te saco la publicidad oficial, claramente. No, por la privada. Pero después, claro, fue una de las primeras veces que pusieron en marcha ese mecanismo perverso de apretar. Exactamente. Tuvimos dos, dos publicidades, dos personas que lo conocíamos hace mucho tiempo, que nos avisaron que habían sufrido presiones del gobierno para que levanten la publicidad. Y ese elemento de libertad en la calle, no solamente era lo que reclamábamos para ejercer nuestro laburo, sino que era el punto de coincidencia. Porque nosotros teníamos, ahora tal vez menos, pero teníamos distintas miradas en muchos de los aspectos de la vida. Y eso era interesante y detractivo en el programa. Nos echaron dos veces a tu padre y a mí de la televisión. Porque en algún momento nos echen de acá. Es probable. Pero a tu padre que no nos echen de acá, que nos están viendo bastante bien. Nos echaron con Menem, nos echaron con Kirchner. Claro. Y las dos veces fui yo quien lo convocó a él. Es impresionante. Habrá una tercera, te aviso. Sabelo, nene. Va a haber una tercera. Pero conmigo. ¿Tenés ganas, te pica, te da ganas de volver a la televisión? No por ahora. A ver, yo no estoy en la tele por una pila de razones. La primera es porque hace dos años tomé un compromiso muy serio con Radio Mitre. Cuando ven Menchando a Radio 10, para mí, bueno, llegar a Radio Mitre era un escalón muy relevante para mi vida y para mi carrera. Y yo tomé un compromiso muy poderoso con la radio, con sus directivos, con Jorge Porta, con Guido Valeri, con Rubén Corda. Y con todo mi equipo yo comprometí mucha gente en ese proyecto. Y me sentí tan responsable y tan comprometido con el éxito del proyecto que me focalicé por completo en la radio. Y despejé de mi trabajo todo lo que podía sacarme encima para construirme la radio. Que era obviamente hacer una radio nueva entre todos, digamos. La hicimos finalmente entre los directivos de la radio, nosotros, Jorge Lanata, bueno, finalmente pues te sumaste vos, Jorge Fernández Díaz. Hicimos una radio espectacular. Magdalena Ruini. Magdalena Ruini. Bueno, yo le digo la Selección Nacional de Periodismo. Bueno, Rolo y María, obviamente. Hicimos un trabajo, yo estoy muy feliz con lo que hicimos. Y yo me sentí muy responsable y muy comprometido por la oportunidad. Es decir, yo estaba en la calle. Es decir, yo estuve, cuando me echan de Radio 10 me quedé en la calle, no tenía laburo. Y apareció lo de Radio de Mitre, fue una cuestión completamente casual, porque hubo un switcheo de conductores y apareció un lugar. Y ahí me llamaron. Así que fue tal mi sentido, la responsabilidad del compromiso, que dejé la de todo. En segundo lugar, es cierto que la tele de hoy en día a mí no me gusta mucho. Sobre todo porque yo me especialicé, digamos, en hacer entrevistas. Y yo digo, a ver, ¿a qué entrevistas hoy en día? Bueno, ahora empiezas a ver candidatos y algunos temas. Pero yo me encontré durante mucho tiempo, en C5N, por ejemplo, entrevistando a mis amigos. Buscando analistas, comentaristas. Porque los protagonistas en la Argentina, los ministros, los reportajes. Es decir, yo me crié en la época de Romay, donde uno entrevistaba presidentes. Claro, claro, hubo una presidenta de la televisión, digamos, como hizo Obama el sábado. ¿Y pensás que va a volver a ocurrir eso, Marcelo, en algún momento? Sí, probablemente ocurre, sí. Porque da la sensación a veces... Yo me sentí como, perdóname, yo me sentí como que no tenía mucho que ver con la televisión actual, digamos. En tercer lugar, tampoco hubo una pelea por mí en la televisión, como sí lo hubo en la radio, ¿entendés? Es decir, a mí me llamó todo el mundo y yo dije que no. Rechacé algunas ofertas. Y también es cierto que yo he tratado últimamente de vivir de un modo... De tener un poquito de mejor calidad de vida. Que vos sabés que yo he sufrido mucho por la tele, viste, uno se toma las cosas muy a pecho, uno termina enfermándose. A vos te has pasado, a mí también, bueno. Por lo tanto, un tiempo sin tele me pareció una cosa prudente y razonable para mí, digamos. Estuve más cómodo así. Y ya pasó un tiempo suficiente como para sacar alguna conclusión, una primera conclusión. ¿Qué pasó con eso allí cerca de la casa de Fontevecchia, con el tipo en la moto? ¿Fue un ataque? ¿Fue un robo común? ¿Sentiste que era para vos? ¿Fue un mensaje? Mirá, tengo tantas opiniones de peso de un lado como del otro, digamos. No tengo opiniones de peso de que fue un robo sofisticado. Y tengo opiniones de peso que suponen que como consecuencia del contexto que había en la casa de Fontevecchia, que viste que no es una persona cualquiera. El día ese fue un día especialmente conflictivo entre el gobierno y Clarín por un problema este de las adecuaciones y los rechazos y demás. Sí, se acuerda. Entonces yo me acuerdo que cuando estaba lo de Jorge Fontevecchia, llamé a la radio para avisarle a Jorge Porta que me habían asaltado y que estaba la policía y que era un despelote. Y me dijo, justo ahora, acaba de pasar tal cosa, me dijo, acaban de rechazar, no sé qué. Sí, 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 una hora. Entonces, claro, a mucha gente le resultó una cuestión sospechosa. Luego de eso, el secretario Berni, yo tuve una reunión con él muy extensa en su oficina, lo conté por la tele el otro día, no del vice, lo conté varias veces. Y la verdad que yo no quiero burlar a la gente con esta historia porque la verdad que no sé si es tan relevante, pero en cualquier caso yo vi ese video con la camioneta que me seguía, que me la mostró Berni. Una camioneta coronada que me siguió durante todo un día entero por las calles. Bueno, he tenido opiniones de gente del propio gobierno que me dice, bueno, fue tal, o fulano de tal del gobierno, fue tal servicio, fue tal interna, qué sé yo. Ahora, no sé si vos lo querés contar, pero es exactamente lo mismo que pasó con vos. Sí, sí, sí. También te mostraron un video de un auto que te siguió durante todo el día, el día de robo. Un día que me haga una entrevista a él en su programa, lo voy a contar, pero es cierto, el modus operandi es muy parecido, es un auto que da una orden a las motocicletas, la relación costo-beneficio no era de un ladrón común, pero bueno. Bueno, yo vi el video que miami tuvo la gentileza de mostrarme, yo lo vi en su oficina con unos tipos de la gendarmería, eso fue unos días del robo, fue en octubre del año pasado, esto habrá sido a fin de octubre, ponerle. Efectivamente, yo iba, desde que salía de la radio hasta que llegaba a la de Fontevique, tenía una camioneta roja que me seguía, y al momento que yo me bajé del auto para entrar a lo de Jorge, ocurrió, de acuerdo a las cámaras de Barrio Parque, una suerte de operativo de medio comando, de unos tipos que se movían, en lo que estaba en apariencia, digamos, una especie de algo conducido por alguien, no sé, claro. Así que, bueno, nada, nos quedaremos con la duda, digamos. Vos decías justo hoy, que es la respuesta de Porta, cuando vos le decís, y lo cierto es que en Radio Mitre, por ejemplo, los días de conflictividad política se bajan las persianas. Bueno, vos sabés que eso es una cosa que a mí, yo estoy luchando ahora contra la radio por eso, yo que hemos trabajado toda la vida, tanto en Radio 10 como ahora en el Mitre, digamos, con la ventana abierta, digamos, y mirando la calle, mirando la gente, demás. Esto de laburar ahora con las persianas cerradas, y con la puerta cerrada, y un custodio en la puerta, es horrible, digamos. Pero va. Pero un poco en la medida de las cosas. Claro, a eso yo iba, ¿no? Porque digo, hoy ocurre esto, que es obviamente una reacción a este tipo de cosas como lo que te pasó a vos, Marcelo. ¿Cuánto creés que va a llevar saldar esto? Esto que se conoce como el odio, lo que decía recién mi viejo en la columna, o por ejemplo, la grieta, la brecha. ¿Cuánto va a llevar saldar esto? Yo no, por eso te preguntaba si no te resultaba viejo el comentario. ¿Qué tema? Mirá, a mí me parece que no es tan dramático. Me parece que esa grieta ocurre, efectivamente, pero en sectores muy reducidos. Es decir, hay un sector recontrafanático de un lado, y uno recontrafanático del otro. Y en la clase más dirigente, ¿no? En el seno del pueblo. La gente no existe. Me parece que no, digamos. Es cierto que se puede verificar que en la Argentina, de los últimos años, ha pasado cualquier cosa y la gente lo ha tolerado. Y uno podría tomar eso de dos modos. Uno puede decir, mira, la verdad es que la Argentina se ha vuelto un país maduro, que le votó en contra al presidente en el año 2011, cuando le pareció que las cosas no estaban bien, o en 2013, perdón. En 2013. Y que está madura y serenamente esperando un recambio presidencial para votar otro formato, y se terminó. O uno puede decir, mira, la gente se acostumbró a esto, y finalmente la Argentina se volvió una cosa diferente a lo que era hace 10, 20 o 30 años. ¿No es cierto? No lo sabemos. Yo me inclino a pensar en lo primero, y en todo caso prefiero pensar en lo primero. Así que me parece que hay una brecha, que hay una grieta, que hay una controversia muy profunda, pero reducida a algunos sectores que están dramáticamente fanatizados. Y yo no creo que eso sea una cosa mayoritaria. Yo no veo a la gente por la calle, las trompadas por Cristina, por suerte. Ni a favor ni contra, por supuesto. Ahora, Marcelo, hay un discurso, hoy la propia presidenta lo planteó. Me han querido voltear varias veces. El presidente aburre con eso, es una cosa vieja. ¿Vos no crees que hay sectores golpistas en la sociedad, aunque sean minoritarios? ¿Y qué opinás cuando dicen que en realidad el jefe del golpe es el grupo Clarín? Que es los periodistas de Clarín, los políticos que responden a Clarín, que esos son los que quieren destituir a Cristina. Es todo un invento, una pérdida de tiempo, digamos. Vos mirá, a ver, la presidenta, si vos examinás el segundo mandato de Cristina, es muy interesante. Ella se ha concentrado en tres o cuatro temas. El primero y más visible ha sido el viraje espectacular en la política exterior. Claro. Es un tema crucial de ese segundo mandato. Pedió 2011-2015. Venezuela, Irán, China y Rusia. Qué valles se ha tenido consecuencias. Un viraje que llegó a extremos muy radicalizados, como la cuestión del avión de Estados Unidos, o lo que el presidente dijo en el pasado en Nueva York, poco menos que defendiendo a Ben Laden en Nueva York. Es una cosa que pasó desapercibida, digamos. Pero el giro ahí fue realmente muy radical. El segundo punto ha sido acomodar la economía del cepo. O sea, finalmente es un experimento rarísimo, pero el presidente finalmente y su equipo han acomodado la economía argentina, la han adaptado a un cepo. Han puesto la economía completa dentro de un cepo. Hoy ya no es un problema importar, es un problema exportar. Es decir, esta idea de administrar todo el comercio, la economía, las transacciones, era una cosa disparatada que no funcionó. En tercer lugar, el presidente se concentró en una pelea con la justicia. Que yo creo que ahí tuvo... En esos dos puntos decimos, mira, acá hay cuestiones que por ahí hay de carácter ideológico, digamos, o el presidente por ahí que habrá creído conveniente pegar un viraje en política exterior, o encerrar la economía argentina en un cepo. En el caso de la justicia, esa pelea por ahí ha respondido más a cuestiones de intereses políticos. Una justicia que empezaba a acosar al gobierno, bueno, la reacción fue la que todos conocemos. El partido judicial, ¿no es cierto? Que ahora se terminó el partido judicial. Sí, sí, eso te iba a preguntar, no existe más. Se disolvió. Y en cuarto lugar la pelea con los medios, ¿no? Que terminó con una concentración fenomenal de medios en manos del gobierno y de los amigos de Cristina. ¿No es cierto? Es una cosa completamente paradójica y casi trágica cósmica, ¿no? Y en el medio, el gobierno que se ha presentado, hay unos rasgos que son interesantes también. Como una suerte de oposición. Viste que el gobierno es la oposición a algo, ¿no? A los poderes, a los concentrados, a las corporaciones, al Citibank, a Clarín, etc. Esto es una pérdida de tiempo completamente ridícula. Es cierto que en las sociedades hay contradicciones, que hay controversias de intereses, pero los presidentes los tienen que atenuar, no los tienen que vigorizar. No tienen que fomentar y multiplicar. Esa es lógica. Entonces ahí tienes un rasgo distintivo para estas ideas que han sido las centrales del segundo mando de Cristina. El presentarse como la oposición constante a unos poderes que son los que verdaderamente gobiernan. A ver, la presidenta llegó a decir el otro día, en el acto de Malvinas, que fue de lo más razonable que hemos tenido como acto en los últimos tiempos, que Colón fue una invasión. Sí. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Un pensamiento que ni siquiera tiene que ver con la historia del peronismo. Bueno, pero para un poquito. La otra rasgo interesantísimo es cómo ha operado en Cristina y en el gobierno en los últimos años el fracaso, ¿no? El fracaso ha operado como una suerte de ratificación respecto de que efectivamente, ahí tienen, está el golpe que nos hace fracasar, ¿es cierto? Entonces cuando la cosa sale mal, obviamente es la conspiración constante. Es una cosa infantil, digamos. Yo le agregaría, discúlpame, al panorama que planteaste vos, le agregaría un solo elemento, coincido obviamente con eso y todo, un elemento que es el de la mega corrupción de Estado. Las calles lo dicen sencillamente en Tachero, estos robaron más que Menem, te dicen, en el taxi. Y yo digo que la estructura montada para robar desde el Estado, asociando empresarios, utilizando empresarios propios como testaferros, no tiene antecedentes desde 1983 a la fecha. En ese caso, vos fíjate que ayer, Felicia Miseli, la primera ministra mujer de Economía de la Argentina y la primera funcionaria kirchnerista condenada por corrupción, cuando estábamos haciendo nosotros aquel programa en América. En el año 2006, estos dos muchachos, escuchad lo que decían de Felicia Miseli. A ver. Micheli, que hoy queda muda ante la enorme dimensión que tomó este polémico secretario de Comercio Interior, se dedica ahora al desarrollo regional, la inversión y los organismos internacionales. Pero además de Moreno y de De Vido, hay otro hombre en la vida de la ministra que le trae dolores de cabeza. Un hombre influyente que maneja funcionarios clave, una caja de 50 millones y que está muy cerca, demasiado cerca, de la ministra pintada. En comparación con lo que vimos después. Claro, queda todo chico, ¿no? Esto da pena, ayer esta pobre mujer llorando, pobrecita. Pidiendo perdón, no se sabe bien por qué, porque todavía no terminó de explicar lo de la plata. Ahora, la pregunta es, en base a lo que ustedes dos describen, lo que cuenta Marcelo y lo que complementaste vos después, ¿por qué este famoso miedo que tenía incluso el propio Néstor Kirchner, ¿no? Del síndrome del pato rengo, del fin de ciclo, de la debilidad que pudiera mostrar Cristina cuando se acercara el final de su gobierno, no es lo que se puede observar, por ejemplo, en el discurso de hoy. Hoy era una Cristina exultante, alegre. Lo que pasa es que se pueden verificar algunas cosas que han pasado que estaban fuera de las visiones de los analistas clásicos, digamos. El ejercicio del poder ordena, ¿no es cierto? Finalmente, aún en el delirio, es decir, aún con decisiones extraviadas o con designaciones de personas inexpertas o con equivocaciones dramáticas, el ejercicio del poder es un factor ordenador. Y Néstor y Cristina Kirchner han manejado eso muy bien, ¿no? Sobre todo en un país en donde, esto sería larguísimo de analizar, pero después del pacto Olivos, todos los procesos positivos que han venido han sido muy débiles, ¿no? Y creo que Néstor y Cristina han sido muy hábiles en superar la instancia de la debilidad que han padecido, obviamente, Dualde y de la Rúa, ¿no es cierto? Claro. Entonces, me parece que, por ejemplo, hemos repetido hasta el cansancio que una crisis macroeconómica erosionaba el poder político del presidente en cuestión. Y eso no pasó con Cristina. Onde hay una crisis macro significativa, ¿no? Hoy el presidente subrayó que se venden más motos. Bueno, es lo único que se vende un poquito más. El resto de la economía argentina está muy parada, ¿no es cierto? Esto, la argentina debería hacer en materia económica una explosión. Un boom debería ser. Y sin embargo, no lo es. No lo es. Y vos fíjate que la recesión, los desequilibrios macroeconómicos, la inflación y demás, finalmente no produjeron ese efecto tan clásico de la Argentina, que es la erosión del poder político. Argentina está políticamente intacta. Con niveles de aceptación altos, con posibilidades de ganarse candidatos. Y gran parte de la sociedad se niega a escuchar eso. Y la pregunta es por qué. Y yo qué sé, Moreno. Bueno, a la gente que le gustara, qué sé yo. Pero es cierto también lo que dice recién Alfredo. Hay mucha gente que cuando uno dice esto, por ejemplo, en Radio Mitre o acá en TN, no es lo que se quiere escuchar y se enojan, por ejemplo. Hay mucha gente que se enoja, que no quiere ver que la Presidenta incluso en este momento tiene altos niveles de aceptación. Bueno, yo creo que van a encontrar una vuelta fenomenal que es el consumo, ¿no? Vos fíjate que Cristina está mejor en su imagen que lo que están Bachelet y Rousseff, que acaban de arrancar ambas, su segundo mandato, están destrozadas. Bueno, tiene que ver con la sociedad, Marcelo, porque aquellas sociedades de Chile y de Brasil han castigado la corrupción mucho más fuerte. Mucho menos permisiva. Una cosa que no se hizo nunca en televisión, un pequeño ping-pong. Mauricio Macri. ¿Tengo cuánto tiempo tengo? No, un ping-pong cortito. A mí me gusta mirar cómo operan los contextos con los momentos personales. Es muy interesante. Pues fíjate, en el caso de Macri, Macri tuvo un contexto muy favorable en 2013, para ser candidato a presidente, en 2011, perdón, me mezclo los años, y él no estaba maduro para eso. No se sentía maduro para ir... No, yo me acuerdo en una conversión que tuve con él dos o tres días antes de su no a la candidatura presidencial, me dijo, sí, voy a ser candidato. Claro. Y dos días después anunció que no. Que no. Entonces, ahí hubo una... Un desfasaje. Un desfasaje entre el contexto favorable y su madurez personal. En el caso de Macri hoy hay una combinación entre el contexto favorable, sobre todo posterior a lo de Nisman, que me parece que lo... Que hizo que mucha gente viera al peronismo como algo realmente inaceptable en este momento, con un momento de maduración de Macri muy importante. El Macri, Diego, que vos podés conversar hoy en día, no tiene nada que ver con el Macri de 16 meses. Es un Macri enfocado, es un Macri determinado, es un Macri concentrado como un factor de poder, cosa que antes no lo era. ¿Y qué te pareció la decisión que toma Mauricio Macri en su Facebook de tomar partido por uno de los dos candidatos, por Horacio Rodríguez Larreta y Gabriel Lemiquiti, que los tenemos aquí en el programa de invitados? A mí me parece que el PRO tiene que dejar de ser una ONG o un partido de un grupo de amigos para ser un partido político. Y yo creo que es bienvenida la controversia interna. Es decir, que haya un debate interno en el partido político que no se lo ve en serio desde Mene Micafiero. Sí. Con la sensación interna. En serio no hay... En un partido con posibilidades de llegar al poder. Vos fíjate que la construcción del poder político verdadero arranca cuando alguien gana una interna y consigue unificar a su partido. ¿No es cierto? Eso no pasó más en la Argentina después de Alfonsini y de Menem. Ahora esto ya estaba dado. Me parece que está muy bueno que haya una controversia entre otras personas que piensen diferente. Si Macri toma partido que lo tome, yo qué sé. Y si Macri ganara a Gabriela y perdiera a Horacio, no me parece que cambie demasiado. O sea, venía todo el mundo a la cabeza que Macri se jugó a la carrera. Yo qué sé. La verdad... ¿Vos no consideras que sería... Que sería una rota de Macri. Que sería una rota de Macri. Que sería leído como la primera rota de Macri en el año, por ejemplo. Me parece que no. No. Me parece muy sano que haya internas duras. ¿No? Me parece una cosa muy... Que habla de una vitalidad democrática muy importante. Y Daniel Scioli, ¿cómo lo ves a Daniel Scioli hoy? Bueno, si hacemos... Usamos el mismo criterio, digamos, de mezclar los contextos y los aspectos personales, yo lo vería así. Mira, Scioli... La primera regla que explica Scioli no es una regla de la política. Es una regla de la motonáutica. De la motonáutica. Los corredores rápidos no doblan. El tipo va mil y dobla suave. Suave. Ok. Entonces me parece que Scioli sigue, primero, esa regla. El tipo va muy rápido y dobla mucho más suave de lo que la gente le pide. La segunda regla que lo explica es que me parece que Scioli no produce crisis cuya principal víctima sea él. Entonces a mí me parece que es un tipo que sabe preservarse y que me parece que se hubiera planteado una ruptura con el gobierno antes de tiempo... ¿Como le reclamaba mucha gente? Obviamente. Eso hubiera sido... Lo hubiera aplaudido mucha gente y hubiera tenido como víctima principal a él. En tercer lugar, creo que Scioli es un político clásico. A diferencia de Cristina o de Néstor, sobre todo de Cristina, que son políticos no clásicos. Cristina depura todo el tiempo. ¿Viste? Que es una política expulsiva, si existe la palabra. Saca. ¿No es cierto? Es una cosa más facciosa, si cabe la palabra. Scioli es un tipo clásico, como decía Ortega. Sí, que el gran político es un tipo que ve todo en forma de asa. Scioli agarra. No importa si es Mariotto, Kicillof, Blecher, Bain o los gobernadores peronistas. El tipo agarra... Suma. Suma. Muy peronista. Muy peronista. Muy clásico, digamos. Y en cuarto lugar, creo que Scioli es un tipo que supone que tiene una estrella. ¿Viste? Que está designado. A ver, Macri es, en contraposición, Macri es un ingeniero. Claro. Es un tipo más ordenado, si querés ponerlo así, en términos de... Ves su mesa de trabajo y está llena de gente, de cosas, de papeles. Scioli es medio un príncipe, ¿viste? Claro. El tipo supone que tiene una estrella que sigue, que todo lo explica, ¿no es cierto? Desde que se rompió un brazo, que es la lancha, que el incendio, que su vida, que el deporte, que los padecimientos con los Kirchner, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que le pasa en el medio, a él le parece una estupidez. Todo lo que a gente le parece una tragedia, al tipo le parece una pavada, ¿no es cierto? Entonces, ha desarrollado un estómago de proporciones monumentales. Es una aparición de tributos, digamos, ¿no? Es interesante lo de príncipe ingeniero, eso también. No puedo dejar de preguntarte por Sergio Massa, porque bueno, vamos a hacer... A ver, con Massa me parece que está pasando, a ver, el contexto no lo favorece, ¿no? Me parece que a diferencia de Macri, que se le puso a favor el contexto, a él se le puso en contra el contexto, por razones que podemos analizar enseguida. Pero mantiene la determinación. Cuando Macri tuvo el contexto favorable, no tuvo determinación. No tuvo determinación. Hace cuatro años. Seguro, ¿ok? Me parece que el caso de Massa hoy es un contexto muy desfavorable, porque el peronismo por ahí no le confió, porque entre Macri y Scioli han polarizado la elección, y me parece que quedó un poco perdido en el aire, pero guarda que es un tipo que mantiene la determinación. Y la determinación es un factor crucial en la política, sin duda. ¿Y hay voto a Massa que después pueda transformarse en voto a Scioli, por ejemplo, en una posible segunda vuelta? ¿Hay ahí alguna cosa que los emparenta a ambos, más allá del peronismo? Eso no lo sé. A ver, yo lo que creo realmente, siendo que los conozco bien en los tres, es que no hay tantas diferencias entre los tres. Es lo que dice Florencio Randazzo, para mí son iguales de los tres, dice Randazzo. Y te diría que tampoco hay diferencia entre los cuatro. Claro, con Randazzo tampoco hay más diferencia. Con Randazzo también lo metes en el paquete. Porque la verdad es que yo no veo que estemos frente a cuatro personas que piensen muy diferente. Cada uno se ha posicionado de modo distinto, lo cual no significa que sean personas que piensen de modo contrapuesto. Es más, yo no puedo entender cómo personas que son generacionalmente, pertenecientes a alguna generación, son personas entre cuarenta y pico y cincuenta y pico de años. Son los hijos de la democracia, hijos del 83. Que básicamente no tienen visiones contrapuestas del país. Es decir, no estamos hablando de gente que piensa A y B y que son capaces de matarse. Son matices, digamos, ¿no? En Uruguay, teniendo un partido político, ¿entendés? Así que yo nunca entendí por qué no estaban juntos. Y Cristina como candidata, porque puede ser candidata a diputada, candidata a diputada del Parla Sur, candidata a gobernadora. A ver, el Parla Sur es un papelón, ¿no? Porque es una elección que no tiene destino, porque no me acuerdo ahora las fechas, pero el Parla Sur... Cuatro o cinco años, ¿no? Me parece que la Presidenta no va a prestarse un papelón de esa naturaleza, ¿no es cierto? Sería un final, si querés, considerando que no está terminando mal, digamos, sería un final medio patético. Su candidatura a gobernadora tampoco me parece viable. Me parece que después de tantos señores en el poder, gobernar la provincia con los aires, me parece que no va a ver. Me parece que un cargo legislativo, bueno, qué sé yo, yo no lo veo... La verdad que no me parece nada criticable. ¿Y te lo imaginás como la jefa de una oposición competitiva que vaya, por ejemplo, en contra del propio Scioli? No. ¿Por qué? Porque me parece que en Argentina los procesos políticos que se gestan bajo la sombra del Estado, se acaban cuando se acaba el Estado. ¿Entendés? Se termina el Estado y se termina el proyecto del kirchnerismo, por lo menos en su dimensión y en su envergadura. Yo no tengo cierto miedo a la cosa conspirativa, ¿no? Suponete que gane Scioli con Kicillof y que Cristina sea Presidenta de la Cámara de Diputados y quede en la línea de sucesión. Me parece que eso puede generar una tensión en la Argentina. Ojalá me equivoqué. Puede ser. Pero, Marcelo, te quiero decir... Siempre menos tensión de la que hay ahora. Ah, no, bueno. O sea, en cualquier caso, con Massa, con Macri o con Scioli, aún con un papel relevante que tiene en el Parlamento, me parece que la tensión va a ser menor. Sí, yo creo que los inversores también lo ven así porque ven a una Argentina más dialoguista, menos agresiva, menos autoritaria. Estuviste con el Papa, estuviste en el Vaticano, para decirlo de mejor manera. Lo que nos puedes contar al respecto me parece interesante tu experiencia. Bueno, la experiencia en el plano personal fue muy impactante. Encontré un Papa y un Vaticano muy concentrados en cuestiones que no tienen que ver con la Argentina. Todo el mundo piensa, viste, que están todos mirando. Que está con la interna acá. No, a ver, ahí el Papa se va, ahora va a hacer un viaje muy importante al Paraguay, en julio. Después se va a Estados Unidos. Y después tiene en octubre el sínodo de la familia. A ver, yo no soy un experto, aprendí, en una vida en Roma aprendí muchísimo. Entendí claramente, con esta orejita, digamos, que el Papa se juega su papado en octubre. Que invitarla feroz con los sectores más conservadores. Que no se sabe cuántos son, que son unos tipos que, bueno, no está claro cuántos son. Pero que tienen poder seguro. El Papa ahí plantea unos cambios estructurales en la visión de la Iglesia respecto del matrimonio, respecto de la comunión de los divorciados, respecto de los hijos, respecto de toda la estructura familiar, de la homosexualidad, de Pira, de temas que ustedes ya conocen. Y hay un sínodo, esto es una reunión de obispos, en octubre. Mi impresión personal es que hay varios Papas. Hay un Papa para afuera, un Papa para el público, que es realmente un fenómeno tipo rockstar, digamos. Yo lo vi en la Plaza de San Pedro, es una cosa muy impactante. Un Papa que genera un impacto en la gente muy poderoso. Yo estuve una mañana ahí en la audiencia pública, y llovía de una manera brutal en Roma, y la gente inmóvil en la plaza, igual que el Papa, inmóviles, bajo la lluvia, de tres horas. Un fenómeno muy impactante. Hay otro Papa para adentro, que es muy político, digamos. El Papa es un jesuita, que tiene un enorme sentido de la política. Y ahí se juega mucho en octubre. Y me dio la impresión, por lo que yo pude ver, que fue poco en realidad, que es un Papa de paso. O sea, no es un tipo instalado, no es un tipo del poder del Gacuria, es un tipo que está como de paso. Incluso lo sugirió en algún momento. Pero obviamente, y yo lo entendí claramente con esta idea de que Francisco se juega el Papa en octubre, depende cómo vaya el asunto. Y me parece que los expertos en el Vaticano, que yo no soy uno de ellos, por supuesto, opinan igual que yo, digamos, lo que yo pude escuchar o pude ver ahí. Ahora, vos decías recién, por ejemplo, que no hay en el Vaticano, no hay en el Papa, una sensación de que se esté todo el tiempo mirando a la Argentina. No, y creo que se no se le mira bien a la Argentina tampoco. A ver, por lo que yo percibí, digamos. Entre las autoridades del Vaticano, digamos, decimos. Y la Argentina, digamos. El clima no es bueno para la Argentina. La frase del Papa, por ejemplo, sobre Meusaron, tuvo un destinatario muy visible, digamos, o unos destinatarios visibles. Claro. Y ciertamente me parece que con el embajador tampoco hay la mejor relación. Yo qué sé, me parece que hay un poco de ruido ahí, ¿no? Marcelo, te voy a decir una cosa. Has superado el examen. Sí, superaste las expectativas. La verdad, te la rebuscá bastante bien como periodista. ¿Se la puede ver? ¿Le podemos hacer una oferta? Yo te voy a pedir una cosa de todo corazón. Son las 11 menos 20 del año. No. Nosotros estamos hasta las 11 y media. ¿Te quedás de panelista con nosotros acá y nos ayudás a entrevistar? ¿De panelista? ¿De panelista? Sí, panelista. ¿Qué es tu rol, finalmente? ¿No querés? Se van al demonio los dos. Yo me voy. Pero siempre hace lo mismo. Sí. ¿Para qué me invitaron? Y para que nos dé una mano como panelista. ¿Qué querés conducir de arranque? Yo te quiero, Alfredo. Somos como hermanos. Para este pibe, ¿sabés qué? Es increíble. ¿Pero este es capaz de pegar un portazo? ¿Pero qué? ¿Vas a pegar un portazo también? Es cosa de loco. ¡No! Che, para romper algo de verdad, ¿eh? ¿Longo Bardi? ¿Está bien, Marcelo? Te lo digo a vos, Longo Bardi. Tenés que pagar eso. Tenés que pagar los virus en la puerta. A ver si todavía lo tenemos que pagar nosotros, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.